Cocina Tranquilo Relájate y dale dos puñetazos Oiga, ustedes dos como que se quieren ahí A cada rato están que se matan, se pegan A ver, vente A ver, te sigo Ya Francesco, deja de pegarle, oye No, está bien, está bien ahí Bueno, ahí déjalo, ahí déjalo, así, así está bien, así está bien, ahí Bueno, ya cogí las cocinas Aquí no está ¿Qué pasa si lo golpeo al gato? A ver, empiezo, empiezo Cristian, Cristian, pero cuando no tengas nada que hacer, ¿podés remoledar mi base? Dale ¿Pero cobramos por dos diamantes por cada ayuda? No, es broma, es broma, es broma, me da hasta pena, me da hasta pena el estado de tu base y cobrar Yo voy a cobrarle a Cristian No, pero cobrar también es como robo Claro, pues es como un robo, es como robarte Sí, además también tú puedes escapar Tú dices, me das los diamantes y te hago esto, eso es escapar Si realmente tú estás poniendo la mano de oro Bueno, yo estoy poniendo la mano de oro A ver Ya, listo, tienes ahí tú Tú esa de diamante Cierto, falta una cosa, un poco de tierra Voy a coger más tierra No Mierda, ¿quién me golpeó? Ha sido tú, Francesco No, no, me asusté Me asusté en la vida real A ver, por aquí Pongan todo el carbón aquí, chicos ¿Quién me golpea? Mierda Mierda A ver, por acá Por acá hay otro Ya está Ahí está Ahí está el horno Dos golpes y te mato Ya chicos, a ver Allí ya está el horno hecho Pongan todo el carbón acá Aquí se pone el carbón, aquí detrás Aquí arriba se ponen las cosas que quieres que queme Sí Ya, ya le voy a poner carteles para que se guíen los primeros A ver Voy a quitarme todos estos bloques, todos estos hornos de aquí Ya no son necesarios Voy a coger todo el carbón Y lo voy a poner acá en la Carbón, carbón, carbón Cosas de madera también pueden meter Oigan, si sabían Cualquier cosa de madera pueden meter ahí Ya, ahí se está empezando a quemar Como lo ven Necesito madera Por acá A ver Listo, voy a ponerles carteles chicos Para que se guíen Listo, les voy a poner aquí Aquí Se pone El carbón Combustible Acá Se pone Cocinar Ya, por acá se pone lo que va a votar Recoges Lo Cocinado Listo Si no hubiera sido por esa madera Por esa cocina que yo hice En la otra casa Estuviéramos igual Con falta de comida Así Todo Todo hecho a trozos Bueno Ya está A ver chicos Este Francesco ¿Qué estás haciendo aquí? Una granja de De madera Ya está Ahora sí Está cortado Termina de ponerle el vidrio A la granja de madera Por hacker Por hacker Por hacker Oye, ¿cómo hicieron esta cosa? Esto de aquí Está bonita Está bonita la granja De comida No, no No toco nada Ah, se lo hizo Seba No, no toco nada Yo no estoy tocando nada Solamente estoy bien ¿Dónde están? Ya lo sé Ya lo vi Sí, esos son los caballos esqueletos Tenemos uno en la casa Tienen que domarlo Tienen que poner Cheverísimo Está bonito Está bonito, ¿eh? Miren Miren No tengo montura ¿Ello me puede dar montura? Había una montura En el cómodo Tengo montura Bueno Está lejos Por aquí Vamos a ponerle más 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 Madera Y este está que funciona Ahí Genial Artísima Piedra Está llenito Esto Bueno Yo no metí La piedra Pero Ahí puedes meter Lo que sea Tengo un pico de fortuna Si quieres que te pique algo ¿Cómo se hacen los ladrillos de piedra? Tienes que cortarlos Tienes que tener una cortadora 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 de piedra Cortadora de piedra No Cuatro de piedra ¿La piedra cocinada o la piedra? Unida Ah, cocinada 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 ¿Qué? ¿Yo? Yo Yo estoy yendo con mi caballo A la base Para estar seguro ¿Puedes hacer un yunque? ¿Puedes hacer yunque? Tengo arena ¿Quién quiere arena? No sé Yo estoy tratando de ver Si consigo carbón Concibiéndolo yo mismo Del nether Ah, ya No me digas Porque no hemos visto eso Por ningún lado Voy a picar piedra ¿Me sigues, Matías? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Hasta una granja de árboles! Sí Aquí tengo carbón Ya encontré carbón ¿Aún no lo puedo poner Este Para que Ya darle más rápido Y uno de comida Ahumador Y alto ¿No? Creo que sí Creo que sí Se puede poner Alto horno Pero de igual Se trabaría Cada rato Con la comida Se te trabaría Con la comida Así que Entonces pongo Uno normal Y un alto horno Pero se te trabaría Cada rato Tendrías que coger Y rectificar El alto horno Y la Y la comida Tendrías que sacarlos Estar ahí Al pendiente De que no se hayan Trabado Porque si no Entonces perderías tiempo Entonces La propiedad De la De la cocina Industrial Ya no sería La misma Bueno Te voy a poner El carbón Que tengo Vas bien Vas bien Vas bien Las antorchas No quiten las antorchas ¿Cómo van las antorchas? Por desgracia Van a aparecer mods Van a aparecer mods Ajá No, no van a aparecer mods Mira Mira Si lo Si lo Baneas Y te reclamas Lo vuelves a Desbanear Y lo vuelves a Banear nuevamente Para que reclame Ya está Completa La granja De Madera O alguien Está en el nether Tratando de Conseguir netherite Porque eso También genera Mucho Oye Ni nosotros Tenemos cuarzo En la casa Oye Es una orgía De aldeanos Peor que la Metrovía De mi De mi De mi Ciudad Oye Ni yo En los Buses Salgo Tan Tan Quédese No le estoy Haciendo Nada Estoy Viéndolo Nomás Dime Cuando te Esté Quebrando Algo